Hola gente, estoy parado acá arriba de un andamio, arriba mío está el techo estoy haciendo un trabajo de cielo raso sobre una malla de material desplegable arena fina, un poco de cemento y vamos por la primera mano ya pasó un día se coba un poquito y le estamos haciendo la segunda capa esta es la parte que hicimos ayer y acá venimos con la terminación luego le pasamos la esponja y después se pinta queda como con pancitas cuando está pintado queda muy bonito y ya está 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 listo el trabajo y le voy a mostrar un poquito luego falta la pintura y ya estamos un cielo raso hecho sobre material desplegable y ya está 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 y ya está